Ya salí de la oficina, ya iba para mi casa, pero antes quise pasar a ver cómo estás. ¿Cómo quieres que esté preocupada con todo lo que está pasando? Me imaginé, pero te traigo una muy buena noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mañana me hago más viejo, con eso de que siempre te ha molestado mi edad. Es tu cumpleaños, qué alegría. ¿Y qué vas a querer de regalo? Hacerte el amor. Pero, ¿aquí? No, no te preocupes. Mañana mismo voy a alquilar una cabaña, un chalet, algo donde podamos estar. No hace falta, mi amor. Te voy a dar tu regalo por adelantado. Yo también te necesito, no sabes cuánto. Estoy deseoso de abrazarte, de poder acariciar tu cuerpo. Yo también, mi amor. Cuando estoy contigo, no existe nada más. Lo único que me hace feliz es ver en tus ojos que puedo darte un momento de placer. Llevarte hacia donde solo estamos tú y yo. Para poder disfrutarnos, amarnos, donde no hay problemas. Y solo el amor que nos tenemos. ¿Y a dónde va mi doña con el joven? ¿Y a don Kelly? ¿Qué metiche me salió? Usted lo que tiene que hacer es cerrar el pico. Y si alguien le pregunta por ella, nomás diga que está en brazos de morfeo. ¿Qué metiche me salió? Usted lo que tiene que hacer es cerrar el pico. ¡Gracias! ¡Gracias!